Bueno chicas vamos a comenzar, lo primero de todo vamos a aplicar una prebase para sombras Bien, a continuación de la paleta de Coaster Stem voy a utilizar los tonos de aquí Voy a utilizar este marrón oscuro y este marroncito de aquí Vamos a coger este primero Y con nuestra flecha para que tengamos para aplicar las sombras Vamos a coger ese marrón más clarito Y lo vamos a aplicar en el inicio desde el lagrimal hacia adentro Vale, así de esta forma Ahora con la sombra marrón más oscurita lo vamos a aplicar en el resto del párpado Dando siempre ligeros toquecitos mejor, vale, para no arrastrar mucho el producto Vale, así Ahora con una brocha para difuminar, por ejemplo yo en este caso voy a utilizar esta Voy a coger estos dos tonos, este que queda un poco de brillito y este y los voy a mezclar Vale, cogiendo muy poquita cantidad de cada uno de ellos Retiramos al exceso, siempre muy importante Y haciendo circulitos, bueno, no, va y ven, digamos Lo aplicamos así en redondito, vale Así como haciendo una media alguna Hasta que veamos que nos gusta pues el efecto que nos queda Vale Muy bien, a continuación vamos a iluminar el arco de la ceja Yo voy a utilizar también este color Voy a utilizar este Un segundo Le tiramos el exceso Y iluminamos la ceja Vale Así Pues bien, una vez hemos aplicado para iluminar el iluminador en la zona de la ceja Vamos a coger un pincel biselado y una sombra negra mate En este caso como sabéis siempre uso la de pico Y vamos a hacer el eyeliner Pues bien, una vez ya hemos hecho el eyeliner Con otro pincel biselado, con el mismo pero habiéndolo limpiado un poquito Vamos a coger la misma sombra barroncita oscura Y lo vamos a aplicar por debajo de las pestañas Ahora cogemos un lápiz negro y vamos a hacer la waterline Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas Como siempre digo tanto en las pestañas superiores como en las inferiores Pues bueno, el look de ojos ya lo tenemos terminado Ahora voy a aplicarme la base Y vengo para que veáis como me apliqué el colorete y el iluminador Y también el labial Bueno chicas, ya me he aplicado la base de maquillaje Como os dije, yo la estudio fix Ahora voy a aplicarme los polvos Bueno, una vez ya hemos aplicado nuestros polvos Vamos a coger, en este caso, el colorete Voy a utilizar estos dos Como este es el que llevaba normal Que es el tono Koi Girl De MAC Que es este Y luego el que estoy usando para la parte de iluminador Es este de MAC Que es de una colección limitada De una edición limitada Que es el Happy Together Y es este que es super bonito Es así Y esta es la parte de iluminador que voy a utilizar ¿Vale? Así que bueno, vamos a coger Voy a coger dos Utilizar dos brochas Para el colorete voy a utilizar una pixelada Esta en este caso ¿Vale? Entonces cogemos el colorete La moscarita de pez Y la aplicamos subiéndolo un poquito Hacia la sien, ¿vale? ¿Veis? Un poco aquí creo que se ve el efecto Ahora Voy a utilizar otra brocha En este caso una de Mercadona De Deli Plus La de colorete Que es esta Así De esta forma Porque va a tener más precisión Para aplicarme el iluminador Voy a intentar hacer un zoom Para que podáis ver Entonces lo cogemos Y vamos a hacer así Simplemente, ¿vale? Un poquito Tampoco Nos pasamos mucho Y a pequeños toquecitos ¿Veis? El brillito que dije No sé si lo podéis apreciar Espero que sí Vale, lo voy a aplicar así ¿Veis? Sí, ahí creo que lo podéis apreciar bien ¿Vale? Creo que deja un efecto Súper bonito Y bueno Vamos a quitar el zoom Y ahora Lo que voy a hacer Es una vez que ya tengo hidratados Los labios Que me he echado antes Vaselina El labial que llevaba Es este de Sephora Que es En el tono R16 ¿Vale? Ahí vais a ver R16 Y es este rosita Y vamos a aplicar A toquecitos primero ¿Vale? Así Para que no nos quede tan Bueno Para lograr un efecto Un poco más Más de efecto gloss Vamos a utilizar Un gloss normal y corriente ¿Vale? Y lo vamos a aplicar Abajo Que bueno El que he utilizado Es el El de Kiko Que enseñé El tono 02 A ver Si se ve Es este ¿Vale? Y bueno Voy a hacer un poco el zoom Para que veáis el look Y demás Este es el look De los ojos Como veis Es muy sencillo Y los labios Quedan así Y como veis aquí Pues ya el iluminador Como veis Es súper sencillo De hacer Y bueno Lo que pasa es que ahora mismo Se me veo un poco Cara de De muerto A ver igual Si pongo la cortina Y así un poco No sé Igual me lo podéis ver mejor Pero bueno Que como ya Lo habéis visto En el otro vídeo Pues nada Que así de sencillo es Utilizando La paleta De Costa del Sten O Cualquier tono Marroncito Que tengáis Similar a este Va a servir Sin ningún problema Así que bueno Espero que os haya gustado El tutorial Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito muy fuerte Y gracias por todo Chao